Yo sé de un gran pelotero que batía jonrones duros pero no llega a Purimera porque le pesa mucho el cubanito soy señores cubanito y muy formal vale más el cubanito aunque ustedes lo como me aman Yo conozco un cantinero que trabaja como un mulo y descorcha las botellas apretando mucho el cubanito soy señores cubanito y muy formal vale más el cubanito la mujer del tabernero se hizo un traje con ángulo cada vez que se lo pone como se le marca el cubanito soy señores cubanito y muy formal vale más el cubanito aunque usted lo como me aman el dueño de este lugar es un muchacho muy puro el le cobra con dinero o le cobra con el cubanito soy señores cubanito y muy formal cubanito soy señores cubanito soy señores cubanito y muy formal cubanito y muy formal si estos versos le han gustado si estos versos le han gustado díganlo con disímulo agarren a su compañero y metan un celo por él cubanito soy señores cubanito y muy formal vale más el cubanito aunque usted lo tenga mal cubanito y muy formal cubanito y muy formal no